Novena San Judas Tadeo. Séptimo día. Mansedumbre en San Judas Tadeo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Te ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados. Propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Ayudado de tu gracia, propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración de San Judas Tadeo. Oh gloriosísimo apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor que entregó a tu querido Maestro en manos de sus enemigos, ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado. Pero la Iglesia te honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí, que soy tan miserable, y a su uso te ruego de ese privilegio especial a ti concedido, de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven y me ayuda en esta gran necesidad, para que reciba los consuelos y socorros del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos. Y para que bendiga a Dios contigo y con todos los escogidos por toda la eternidad. Te prometo glorioso San Judas, acordame siempre de este gran favor y nunca dejaré de honrarte como mi especial y poderoso protector y hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén. Letanías de San Judas Tadeo Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyeno, Cristo, escúchano Oh Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Oh Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Oh Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros San Judas, pariente de Jesús y María Ruega por nosotros San Judas, que viviendo en la tierra fuiste digno de ver a Jesús y María y de gozar de su compañía Ruega por nosotros San Judas, elevado a la dignidad de apóstol Ruega por nosotros San Judas, que tuviste el honor de contemplar a tu divino Maestro humillarse, alabar tus pies Ruega por nosotros San Judas, que en la última cena recibiste la Sagrada Eucaristía de las manos de Jesús Ruega por nosotros San Judas, que después del profundo dolor que te causó la muerte de tu querido Maestro Tuviste el consuelo de contemplar los resucitados de entre los muertos Y de asistir a su gloriosa ascensión Ruega por nosotros San Judas, que fuiste lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés Ruega por nosotros San Judas, que predicaste el Evangelio en Persia Ruega por nosotros San Judas, que hiciste grandes milagros con el poder del Espíritu Santo Ruega por nosotros San Judas, que volviste la salud de alma y cuerpo a un rey idólatra Ruega por nosotros San Judas, que hiciste callar a los demonios y confundiste sus oráculos Ruega por nosotros San Judas, que pronosticaste a un príncipe débil Una paz honrosa con su poderoso enemigo Ruega por nosotros San Judas, que quitaste de las serpientes mortíferas el poder de dañar al hombre Ruega por nosotros San Judas, que despreciando las amenazas de los impíos Predicaste valerosamente la doctrina de Cristo Ruega por nosotros San Judas, que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino Maestro Ruega por nosotros 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 Que por tu intercesión, así los sacerdotes como el pueblo fiel de la iglesia, reciban un celo ardiente por la fe de Jesucristo, te rogamos, óyenos. Que defiendas al soberano pontífice y alcances la paz y la unidad a la iglesia santa, te rogamos, óyenos. Que los paganos incrédulos se conviertan en la verdadera fe, te rogamos, óyenos. Que la fe, la esperanza y la caridad aumenten en nuestros corazones, te rogamos, óyenos. Que nos veamos libres de todos los malos pensamientos y de todas las acechanzas del demonio, te rogamos, óyenos. Que nos guardes de todo pecado y de toda ocasión de pecar, te rogamos, óyenos. Que nos defiendas en la hora de la muerte contra la furia del demonio y de sus malvados espíritus, te rogamos, óyenos. Ruega por nosotros para que antes de la muerte espiemos todos nuestros pecados, con sincero arrepentimiento y la recepción digna de los santos sacramentos. Ruega por nosotros para que alcancemos un juicio favorable. Ruega por nosotros para que seamos admitidos en la compañía de los bienaventurados, para gozar de la presencia de Dios eternamente. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre, San Judas Tadeo, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oración a Dios. Oh Dios, que nos concediste la gracia de que llegásemos a conocer tu santo nombre, mediante la predicación de tu apóstol San Judas Tadeo. Concédenos también que la adelantemos en la virtud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Séptimo día. Mansedumbre de San Judas. Hija de la humildad es la mansedumbre de Tadeo. San Judas como apóstol tan humilde. No podía menos de imitar de cerca de su primo y maestro Jesús, quien nos dice, aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón. Mira, miren que yo los envío como coordenos entre lobos. Si alguno te llena en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Y al que quiera amarte el pleito para quitarte la túnica, alárguele también la capa. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Toda esa doctrina del Salvador sobre la necesidad que tenemos de mostrarnos manso y amable con nuestro semejante, la practicó San Judas Tadeo de un modo especial. No solo en la bondad de su rostro, en lo amable de su vista y palabras, en lo alegre aún en los mayores desprecios y contradicciones que por Jesucristo padeció. Sino resplandeciendo como el sol en presencia de Agávaro, admitiendo gustosos los cárceles y halagando las fieras que los magos le arrojaron. Por venganza de la victoria que de ella, con solo la señal de la cruz, obtuvo. Pidamos a San Judas Tadeo que seamos lo que su nombre significa, dulce, misericordiosos, benignos, amables y mansos, para que después de haber poseído la tierra de los corazones, prometida por nuestro Señor a los mansos, lleguemos felizmente a la tierra prometida de la gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oraciones finales Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.